Y segundo, queremos desmentir categóricamente lo que está manifestando la colega Paola Barriga con relación a la admisión de la querella contra el señor ministro. La dirección jurídica del Ministerio de Gobierno desmintió las declaraciones de la abogada Paola Barriga, quien sostuvo que la querella contra el ministro de Gobierno Carlos Romero fue admitida por el Ministerio Público. Querella presentada contra la autoridad por el asesinato del estudiante Jonathan Quispe. Porque no es una información oficial que hubiera salido del Ministerio Público, que es el órgano encargado de la investigación. Asimismo, la dirección jurídica manifestó que el Ministerio Público, desde el 25 de mayo, no admitió la querella que presentó el ministro Romero contra los autores del asesinato de Quispe Vila. Recordemos que días atrás la abogada Paola Barriga, asesora de la familia del joven fallecido, aseveró que existe responsabilidad del Ministerio de Gobierno por la muerte del universitario Jonathan Quispe, que falleció a causa de un impacto de canica de vidrio. Y no dejamos de que el Ministerio Público concluya con la labor investigativa, que sería finalmente con una acusación contra la persona o imputaciones que deban realizar en función al avance de la investigación. Las asociaciones de policías en reserva piden dejar de politizar este caso que involucra como autor de un crimen a un subteniente policial. El sector respalda al Comando General de la Verde Olivo. Nosotros, como entes oficiales y las máximas cabezas del sector, no vamos a permitir que se den manoseos políticos a lo que son nuestras asociaciones y menos a nuestra institución policial. Quiero pedir a gente inescrupulosa que estamos anunciando la institución. Ustedes saben que esta institución también está al servicio de toda la sociedad.